Y señoras, sabemos que los niños también cuentan con mucha creatividad y ellos quieren estar en la tendencia para sus recámaras. Por eso en esta ocasión te voy a mostrar algunos diseños que te van a encantar. Mira, por ejemplo, te hubieras imaginado que alguna jovencita le gustaría el animal print. Mira cómo lo podemos ver aquí con un candil extraordinario, diferente y muy original y sobre todo que combina perfecto con los colores azul, blanco, negro y rosa. Así que tú lo puedes combinar con una cómoda como esta, algunas repisas que son tan prácticas en las recámaras, no solo de los niños, sino de cualquier persona también. Y bueno, si tú también quieres otro tipo de decoración para una jovencita, para una niña, esta recámara, mira, checa nada más en tonos blancos, estos colores que son tan limpios y sobre todo que le dan muchísima luz al espacio. Aquí lo puedes ver y lo puedes fusionar con algún edredón rosa, verde, azul. Bueno, puedes combinar con varios colores, sobre todo las pantallas blanca con esta base de cristal en tono plateado y verde le da un toque muy, pero muy propio pues de esta decoración. El candil también, necesito que lo veas porque te va a encantar. Es de muchos colores, pero es un estilo vintage que está fusionado con algo moderno por los colores, ¿verdad? Y bueno, toma nota, ¿eh? Toma nota porque yo continúo mostrándote muchos más detalles. Por ejemplo, este, que pudiera ser un espacio para la recámara de un joven, de un niño, ¿por qué no? Son una serie de canoas, bueno, un juego de tres canoas que puede ser el perfecto stand para que él coloque aquí sus cosas personales y aparte que es muy decorativo, original, ¿verdad? Sígueme, porque nosotros continuamos esta mañana mostrándote más ideas en decoración. Aquí vemos unas tonalidades naranjas con verdes, con unas líneas simétricas que pudiera ser un diseño muy original en la pared del cuarto de tus niños. Aquí también se fusionan rayas, es para un joven más, más grande, ¿verdad? Que pudieran ser colores que dan muchísima tranquilidad. Lo hemos mencionado en el programa en otras ocasiones, que el azul nos muestra mucha tranquilidad. Ahora, si tú lo que quieres es decorar la recámara de tus hijas, aquí está otro concepto diferente. Mira nada más unas paredes rosas, un candil como el que ya te mostré, pero rosa ahora y con el respaldo negro y sobre todo con el tocador negro también. Son funciones que te van a encantar y sobre todo son opciones para, ¿por qué no? le regales a tu hija en estas próximas fechas. Así que nosotros continuamos con más en Telecasa. El programa del día de hoy es desde Ashley. Visítalos ahora mismo.